No me hagas menos, compadre Música Aunque te alegres para olvidarte No lograrás poder la intención Porque ya llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión No son falsedades, no son caprichos Y por su orgullo no me hagas en ti Tú me haces menos y esto me duele Me duele el alma y me haces No me hagas menos, no te me fallas No me hagas menos, no me hagas más Porque te quiero, porque te amo Porque me muero en ti sola No me hagas menos, no te me fallas No me hagas menos, no me hagas menos, no te me fallas No me hagas menos, no te me fallas No me despreses, no me hagas más Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendremos que oír mi triste canción Ella se quiera, pero el último viento Tú te encantan mi corazón No me hagas menos, no te me fallas